Música 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 Que me entierren en la sierra al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar la alegría De mi tierra mexicana Música Chico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Música 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 Gracias por ver el video.